presentamos un vino nuevo que se llama monte blanco de ramón bilbao es un rueda 100% verdejo de unos terrenos que compraron la bodega ramón bilbao de rioja y llevan pues unos tres años cuatro años creo desde 2009 con este vino que ya ha tenido muy buena aceptación y ya lo han dado un premio como la nariz de oro del 2010 y cada año va mejorando su subido vamos ahora a descorcharlo para ver sus notas y características debido a las condiciones climáticas este de cada año el vino ha ido mejorando y gracias a eso cada año sus tonos verdosos de las primeras cosechas se han ido aclarando hacia unos matices más brillantes pasamos ahora a la fase visual del vino y de los primeros dos años los tonos dorados que tenía por lo que he dicho antes de las condiciones climáticas de cada año ha pasado a tener unos tonos más verdosos lo que hacen de este vino que sea muy 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 brillante en nariz se presenta fragante y varietal y los aromas son los típicos de la fruta de la pasión a hinojo y no se han ido mayor ni sodas en boca es vibrante por su juventud lo que no le excime de ser armado y sabroso y